Y esta va dedicada a toda la comunidad. Que se escuchen esos aplausos. Yo estoy muy feliz de lo que soy Y también de los demás Que aquí yo conocí Son más que amigos en común Agradezco su amor Y también su amistad Un fandom que no tiene igual Junto siempre hay que estar Como un furry yo soy feliz sin más Y orgulloso yo estoy Furries unidos en todo el mundo Y todo es por diversión Orgulloso estoy Porque somos felices De lo que hoy somos Y amigos Tú encontrarás Que son de verdad Aquí eres libre de expresar Lo que sientes con pasión Y tendrás nuestra atención Somos un fandom Que no tiene igual Juntos siempre hay que estar Juntos siempre hay que estar Como un furry yo soy feliz sin más Y orgulloso yo estoy Furries unidos en todo el mundo Y todo es por diversión Orgulloso estoy Orgulloso estoy Porque somos Felices Felices De lo que hoy somos Y amigos Tú encontrarás Que son de verdad Un aullido fuerte Un aullido fuerte Un aullido fuerte Un aullido fuerte Y dice así Aquí puedes convivir Más amigos Tú hallarás Como un furry Tú vas a ser feliz Bienvenido Tú serás Aquí puedes Tú convivir Más amigos Tú hallarás Como un furry Tú vas a ser feliz Ya verás Furries unidos En todo el mundo Y todo es por diversión Orgulloso estoy Porque somos Felices De lo que hoy somos Y amigos Tú encontrarás Muchas gracias con furor Que comience la fiesta Hasta la próxima